Yo sí creo que Liberación tiene que tener, tiene que valorar la posibilidad de tener una apertura eventualmente con otras fuerzas para ganar las elecciones del 2022. Pero bueno, eso es un debate que tendrá que eventualmente verse en el partido. Pero usted quiere una coalición, usted. No necesariamente estoy diciendo que quiero una coalición, pero no estoy cerrado a ella. Me han preguntado ya el tema y voy a responder lo mismo que ya he contestado. No estoy cerrado a esa posibilidad, que es algo que hasta donde entiendo están cerrados todos los demás candidatos. Y eso me parece muy peligroso, porque Liberación, eso sí es soberbia política. O sea, Liberación tiene que tener la humildad de entender que no tiene por qué tener una concepción. Y se lo dice a alguien que ha sido un leal militante del partido. O sea, aquí que nadie me puede, a mí nadie me puede. Me sorprende, ese es un rasgo diferenciador suyo. Decirme, yo sí puedo ir a una coalición con Liberación, no tengo problema. Eventualmente. Y aquí que no me salgan a mí, que es que yo no soy, yo estoy, que no soy leal con el partido. Porque tal vez, no sé, me parece que soy de los candidatos que me he mantenido totalmente firme en la convicción liberacionista. Pero eso no me debe quitar la humildad de entender que si llego a ser candidato de Liberación, Liberación tiene que valorar esa posibilidad. Al menos valorarla.